para de jdb jdj de jdb aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver vamos a grabar esto este es el gran maestro, métele, 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 vamos arriba ahí, ese es todo ese, botea, 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 como lo grande va la bola atrás, la bola atrás se fue, vamos arriba, ahora voy, ahora voy John Hill John Hill ahora voy, ahora voy John Hill